Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con el gran campeón mexicano de UFC, Brandon Moreno, que regresa este sábado en el evento coestelar de UFC 290, lo que es International Fight Week, a defender su título contra Alexandre Pantoya, una pelea que no se la pueden perder, una pelea fantástica. Brandon, primero que todo, empecemos por esto. Bueno, International Fight Week, evento estelar y coestelar, dos mexicanos nacidos, hechos en México, peleando por cinturones de UFC, los dos como campeones, uno indiscutido, otro interino. ¿Te imaginabas que cuando entraste a UFC y escasamente se veía un mexicano dentro de la compañía que seis, siete años después ibas a estar en este momento encabezando International Fight Week con tu gran amigo Jair Rodríguez? Uff, no, pues es que, o sea, uno se pone a soñar, se pone a pensar acerca del futuro, claro que sí, y pues nada, yo solamente pensaba, o sea, con el simple hecho de estar, ¿sí me entiendes? El simple hecho de pelear en un International Fight Week, en un evento tan grande como lo es los de julio, los de los primeros de julio, pago por evento, y así, ¿no? Y así queda, pero, o sea, lo que va a pasar este próximo sábado es una locura, o sea, dos mexicanos estelarizando, Jair en contra de Volk, yo contra Pantoja, otros tres más mexicanos en la cartelera, simplemente creo que no lo podemos pedir mejor, es una locura y estoy emocionado por lo que se viene. Sí, a veces te tienes que pellizcar como de la evolución, no solo tuya, pero de tus compatriotas también, o ya como que, ey, ya llegamos y ya es costumbre ahora que debe haber un mexicano ahí con un título. No, yo creo que todavía falta para que sea costumbre, o sea, costumbre cuando sube un estadounidense, costumbre cuando sube un brasileño, un ruso quizás, pero no, o sea, cada vez que anuncian que un mexicano va a pelear en el UFC, es como que, ah, o sea, qué felicidad, qué chido. O sea, por ejemplo, Edgar Chaires, el que, pues, tengo ya muchos años conociéndolo y entrenando juntos, pues estoy bien contento que agarró esa pelea en corto aviso en contra de Tatsuro, va a ser una pelea, pues, dura, corto aviso siempre lo es, pero estoy bien contento que simplemente consiguió la oportunidad y sé que va a dejar el alma ahí. También Yasmin Jauregui y Chuy Aguilar, que también los conozco muy bien. Entonces, pues nada, creo que es un momento muy bueno y que todavía lo estamos disfrutando al 100%. Sí, y oye, lo interesante, mencionas Brasil, pero Brasil hoy día con el retiro de Amanda no tiene ni un campeón dentro del UFC, que suena un poco loco decirlo, ¿no? Porque hace unos años atrás sí o sí tenía que haber por lo menos un campeón brasilero. Hoy día, pues, hay tres mexicanos. Entonces, ¿crees que ya se puede decir que México se vuelve una superpotencia dentro de las artes marciales mixtas o todavía falta un tiempito de pronto para poder afirmar eso? Ah, todavía falta, todavía falta. Yo me refería a costumbre de que, o sea, cada cartelera ves a un brasileño. O sea, independientemente de campeonato o no, cada cartelera ves a un brasileño, ves a un ruso, ves a un estadounidense. Entonces, digo, yo quiero aspirar a eso para los mexicanos en la UFC. Todavía nos falta, o sea, hablar de potencia y todo eso. Yo siempre he sido muy centrado y nadie me va a quitar de mis pensamientos. De que, hey, tienes que ser más positivo, tienes que ser más optimista. Claro que sí, pero también hay que chambear. O sea, también no nos podemos dormir. Hay que seguir trabajando para eso. Lo que usted puede decir es que 100% vamos en un excelente camino, ¿no? Vamos muy bien ahí. Sí, excelente. Y bueno, muchas cosas de qué hablar. Quiero hablar también de tu rival, obviamente, Alexandre Pantoya. Nosotros ya tuvimos una entrevista bien larga donde hablamos de muchos otros temas. Si quieren otros temas, vayan y chequen esa entrevista. Aquí solo vamos a hablar de lo que tenemos el sábado por frente. Y te quería preguntar esto. Tu primera pelea, que más o menos no está incluida en mucho tiempo en lo que es esta saga con Davis en Figueredo. Porque, pues, la de Caicara France, de pronto ahí recibiste un airecito. Pero aún así se sabía que si ganabas, lo que te esperaba era Davison. Ya ahora con Davison en el retrovisor, ¿es como un alivio? ¿Cómo te sientes ahora de que en esta pelea Davison no está ligado de una u otra manera en la historia de esta pelea? Pues, estoy, o sea, hey, antes que nada, o sea, estoy bien agradecido por haber tenido una realidad tan grande con él. Creo que eso va a poner mi nombre dentro de la historia de la UFC en un buen lugar, ¿no? Y creo que me abrió muchas oportunidades. Logré muchas cosas, muchos objetivos, muchos sueños en base a todo lo que vivimos juntos como oponentes. Fuera de ahí, pues sí, no te voy a negar que estoy contento de pasar la página y ver nuevos contendientes. A pesar de que sí, como tú lo mencionas, Caicara France y Alexandre Pantoja son peleadores que ya he peleado con ellos en el pasado. Pues, no sé, creo que la rivalidad tan larga con Davison de dos años, pues sí, sí tuvo algo que ver. Entonces, pues nada, ahorita sí estoy bien contento de simplemente pasar la página y ver a los nuevos contendientes que vienen. Sí, definitivamente. Y oye, en la entrevista que habíamos hecho hace unas semanas, me habías dicho algo que resonó conmigo y que quedó en mente, ¿no? Que esta pelea era muy importante para tu legado, ¿no? Y pues sí, si vemos a las figuras más grandes de la historia de este deporte, por ejemplo, un George St. Pierre, que sí tuvo derrotas, pero él pudo vindicar luego esas derrotas, ¿no? Derrotando nuevamente a Matt Hughes, igualmente a Matt Serra. ¿Así lo ves como que esta victoria, perdón, esta pelea es clave para tu legado? 100% Sí, 100%. Creo que, o sea, dejando fuera el hecho de que ya me derrotó dos veces y que perder otra vez con él, pues ya sería una presión muy grande en mi carrera. O sea, fuera de eso, creo que, o sea, eso es como verlo por el lado negativo, pero verlo del lado positivo, o sea, el hecho de reivindicarte, como tú lo mencionas, al nivel de un George St. Pierre, al nivel de, ay, joder, no lo sé, se me van los nombres, pero, o sea, ¿sí me entiendes? Recuperarte con una victoria como esas, creo que sí te manda, manda tu nombre a un lugar muy, muy alto, ¿no? Y deja la vara muy alta para lo que venga en tu carrera. Entonces, esta victoria es bien importante para mí. O sea, fuera de que es una revancha, fuera de que perdí con él, creo que seguir manteniéndome en la fila de la victoria es bien importante para lo que es mi legado y para lo que quiero formar el nombre de Brandon Moreno. Sí, sí, otros ejemplos, Azaña Pereira, ¿no? Henry se jugó contra Demisrius Johnson, si nos queremos quedar en tu categoría también. Y bueno, la lista es larga de ese tipo de peleas. Y oye, te quería preguntar, hoy día, como el más grande de todos los tiempos de peso mosca, es Demisrius Johnson, ¿no? Debido a ser largo reinado. Y te quería preguntar, sin duda, tú estás haciendo cosas históricas, como mencioné, el gran campeón mexicano de UFC, el primero en hacer historia, pero más allá de eso, que ya lo cumpliste, ¿cuál quieres que sea tu legado dentro de este deporte? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Cuál quieres que sea tu legado cuando ya cuelgues los guantes a futuro? Pues mira, quiero consolidar el deporte en mi país. Eso es algo que quiero lograr. O sea, ya hablábamos ahorita acerca de cómo veía el MMA en el futuro, de si crees que pueda ser o no una potencia. Definitivamente creo. No creo que ahorita, creo que falta chamba, creo que hay cosas que hacer y creo que hay que seguir trabajando fuerte, pero definitivamente tenemos las armas y tenemos el talento para poner a México en lo más alto dentro de las artes marciales mixtas. Entonces, es que ya el sueño es más grande que yo, Dani. O sea, va más grande de lo que yo pudiera lograr. O sea, si fuera solamente yo, estuviera satisfecho, para serte sincero. O sea, tengo una carrera larguísima, fui y soy campeón. O sea, si fuera solamente por mí, creo que ya lo hubiera hecho todo. Entonces, ahorita estoy persiguiendo cosas más grandes que yo. Estoy persiguiendo consolidar mi país, consolidar mi nombre en México. Y de ahí seguir haciendo cosas. O sea, me hablabas de lo de Demetrius Johnson. O sea, para empezar, creo que sus récords son uno de esos récords que madres. O sea, tú los miras y se ven imposibles, ¿no? También hay que entender que, pues, también hay ciertas etapas dentro de las eras de las divisiones, ¿no? Por ejemplo, o sea, Demetrius Johnson estaba peleando ya por campeonato en su segunda pelea, tercera pelea. O sea, actualmente, si tú quieres aspirar a pelear por el campeonato del peso mosca, o sea, tienes que ganar cuatro, inclusive hasta cinco peleas para aspirar a ser contendiente. Entonces, los tiempos van cambiando, los récords toman diferente significado. Yo solo quiero seguir ganando y ver dónde eso me deja. Sí, sí. Y oye, ahora respecto a tu oponente, Pantoja, ¿no? La última vez que los dos pelearon fue en el 2018. Media década ha pasado. ¿Qué tan diferente eres tú comparado al Brandon del 2018? Me imagino que en el transcurso de este campamento volviste a ver la pelea. De pronto no, no sé, ahí corrígeme. Y si sí, ¿qué versión ves? ¿Qué ves de ese Brandon Moreno del 2018? No, es bien importante estudiar, es bien importante ver peleas, o sea, de hecho, otra vez estábamos, estaba platicando con mi coach, con Safe, y me decía, odio a las personas que siempre dicen, que no, yo no me enfoco en los demás, yo me enfoco en mi juego, y eso es tonto, es estúpido en este momento, o sea, es como que tienes que estudiar a tus rivales si quieres ser el mejor. Pero bueno, ese es punto y aparte. ¿Sabes cuál es el asunto, Dani? que estudiando un poquito y viendo el pasado, viendo el presente y todo lo que he logrado a lo largo de esos años, he sufrido un cambio radical de 180 grados que no se ve a menudo, no se ve ni de cerca, o sea, son contados los peleadores que pueden realmente decir que cambiaron, que son otro peleador. Mucha gente lo dice, mucha gente dice, no, yo ya soy otro peleador y todo eso, pero ves cargas como las mías, ves cargas como, estoy poniendo mucho de ejemplo a Charles Oliveira, por ejemplo, que hay un antes y un después de ese Charles Oliveira que llega a UFC y que es como un peleador promedio, como que gana, pierde, saca bonito porque tiene buenas misiones, luego vuelve a perder y después se convierte en un peleador de campeonato, digo, esos cambios, la verdad es que no se ven muy a menudo y lo tengo que respaldar, tengo que pelear este sábado, pero con toda confianza te puedo decir que a diferencia de otros peleadores, yo sí soy un peleador completamente diferente y pues nada, lo van a ver este sábado. Sí. Y del otro lado de la moneda, dices tú que la lista es corta y estoy de acuerdo, hay muy pocos peleadores que pueden decir eso, ¿crees que Pantoya cabe en esa lista o tú qué ves de él comparándolo a la versión del 2018? Mira, es que es lo que te digo, Dani, es una lista muy corta, esa lista no cabe en muchos, no caben, quizás ahorita nada más de pensarlo en frío, caben a lo mejor apenas en los dedos de mis manos, pero Pantoya claro que ha cambiado, o sea, claro que ha cambiado, veo un peleador más maduro, con más experiencia a la hora de pelear, con más energía, definitivamente el hambre la tiene, la motivación de ser campeón y eso lo vuelve 100% peligroso, ¿no? Y tengo que tener cuidado de todas esas armas, pero creo que hablando de evolución, hemos traído más evolución y de eso es algo de lo que me siento 100% confiado al decirlo. Y en una de nuestras primeras entrevistas después de que te volviste campeón, tú habías mencionado que tú subestimaste un poco lo que es la presión, la responsabilidad de ser campeón, mediáticamente, mejor dicho, hay muchas cosas que vienen con ser campeón, simplemente la lista se alarga, ¿no? Tú ya has estado en estas peleando por títulos ya por un tiempito, ya te siento muy acostumbrado a lo que es ese vibe de pelea de campeonato. Pantoja, del otro lado, no, esta va a ser su primera pelea dentro de UFC de título y me imagino que pues también en el Embed lo está siguiendo por ahí, tiene muchos, muchos quehaceres con los medios, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto crees que eso te va a ayudar para esta pelea teniendo en cuenta que tú ya tienes una trayectoria larga de experiencia en estas? Mira, o sea, sí, definitivamente te puedo hablar de mi experiencia propia, te puedo hablar de que la primera vez que andaba peleando, o sea, específicamente la primera vez que defendí mi campeonato en Anaheim, o sea, a su madre, eso fue duro, eso fue difícil de digerir, o sea, todas las responsabilidades con los medios, las cámaras que no te dejen en paz, luego, pues mantenerte entrenando para seguir cortando peso, no, es bien, bien duro y como tú lo mencionas, ahorita creo que con la experiencia necesaria creo que ya lo sé manejar mucho más, ¿no? He mantenido mi círculo muy pequeño, he aprendido a decir que no también en ciertas ocasiones, que a veces eso te cuesta mucho, ¿no? Al principio como que no quieres dejar ir las oportunidades, sientes como que se te va algo, se te va algo grande, pero no, creo que ya lo he aprendido de mejor manera y eso me ha ayudado. Pantoya es diferente, Pantoya es la primera vez que hace todo esto, entonces puede llegar a ser un factor, pero es que, Dani, te prometo que nunca pensé nada de eso, o sea, no vengo pensando para nada en qué va a traer o no Alexander en ese aspecto, ¿sí me entiendes? O sea, también mucha gente me comenta de que, ay, es la primera vez que voy a pelear a cinco rounds y que tiene la posibilidad de llegar a cinco rounds, o sea, sí, pero, o sea, me vale, también decían lo mismo de Davidson y decían lo mismo de KKR France, tengo que ganar, tengo que ganar y dejar de enfocarme en tontadas y enfocarme en lo que es. Sí, definitivamente. Bueno, campeón, nos quieres dejar con una predicción la vez pasada contra KKR France, nos habías dejado una, obviamente no puedes decir mucho de tu game plan y eso, pero, ¿qué nos espera este 8 de julio? Dani, voy a acabar la pelea. Quisiera decir que tengo alguna duda por ahí que pase esto y el otro, pero, híjole, no me cabe una duda, la voy a acabar la pelea, estoy bien seguro. Vale, Brandon, pues muchas gracias por tu tiempo, yo sé que pues en esto lo que es el Fight Week, tú eres un hombre muy ocupado y bueno, fuera del Fight Week también, así que siempre gracias por pasarte por acá y darnos de tu tiempo y les repito, gente, no se lo pueden perder el 8 de julio, UFC 290 ahí en el Team Mobile Arena en Las Vegas, una pelea fenomenal, la noche donde México domina lo que es esto de International Fight Week, así que otra vez, Brandon, gracias y toda la suerte del mundo. Abrazo, hermano, fíjate mucho. Gracias.